Hola, hola Otzitos, ¿qué tal? Soy Jesús Ot y bienvenidos un día más a ASMR Ot Primero que todo voy a nombrar a las personas que están suscritas a mi canal Alma Colque, Cazadora Libros, York Crack 13, Javi Videl 06, Marco Sizz 11, Adrián 2013, FireEyes, Ismael Gómez Díaz, Oscar Herrera, Yolito 25, Fer Jeans, Mr. Nix, Onillan 86 y Almiti Hola, hola, hola a todos Ya estoy por aquí de nuevo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, 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 hola Me estáis pidiendo esa mierda con la barba, así que allá vamos ¿Qué es Alex? Alex, I know English, I know You know, there's your best I love you I've used translator This is my La käytt Me escucha bien Que se me ha desconectado del micro Creo que por un momento Estás en Twitch No, en Twitch estoy dentro de una hora ¡Suscríbete! Hola ¿Tienes pendientes? ¿Cuánto mides? Mido 1,83 Jesús, ¿qué estás en Twitch? Dentro de una hora Estoy en Twitch Carreras ¡Suscríbete! En todas mis redes Dentro de una hora en Twitch ¿Cómo estás en YouTube? Jesús, sotete Búscalo en Google Está mal escrito el que ¡Suscríbete al canal! Toco, 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 toco tu careta Si me suscribo en Twitch, ¿qué beneficios tengo? Te nombro al inicio de cada directo Tienes emojis del canal Beneficios dentro del chat Una vez estemos en Twitch, pones ventajas sub Y te salen todas las ventajas Tienes un video personalizado aquí en mi canal de TikTok ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas sobre lo de Willie Smith, Jesús? Wow Tema polémico de nuevo A ver, sí que es verdad que el presentador no debió de meterse con su mujer Y ese problema que ella ya anteriormente había dicho que no le gustaba Así que muy mal comentario por parte de ese presentador Pero la reacción de Willie Smith obviamente podría haber dicho sinceramente lo que le dijo Sin necesidad de llegar a la bofetada Fue un impulso porque fue una humillación a su mujer delante de mucha gente Pero no debía haberle pegado No está justificado, está mal, pero sí que es verdad que peor aún El comentario que hizo despectivo sobre su mujer por tener alopecia O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer un chiste sobre una enfermedad? No Entonces pues Lo hicieron mal los dos, tanto el presentador como Will ¿Puedes hacer un chiste por un chiste dividido por el Hola Jair Toco tu carita 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 ¿Pero qué? ¿Cuántos años tienes, Jair? Tengo 22 2 22 2 2 2 ¿Puedes hacer los dedos luminosos? Claro que sí Son el nuevo juguetito Toco tu carita 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Andrés! ¡Hola, Leo! ¿Puedes hacer inaudible leyendo? ¡Claro que sí! ¡Hola, Leo! 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 Lufth 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, 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 hola Ya he vuelto creo Hola, hola ¿Qué es esto? Limpacto Echiccule Un poco Un poco Otra vez empezamos dándome problemas El directo en TikTok No se oye, ¿verdad? Joash, Pikachu Oh, deja esa Pikachu Another Pikachu Si se oye Vale, vale Son los Rapper Kraken X Michael, tocó tu carita Tocó tu carita, Alex Tocó tu carita Muy bien, tenemos los mismos audífonos ¡Maldito! Yo tambiénibi Va en el pulgar, de verdad Tiene toda la pinta Hostia, sí Y yo usando lo malo de este tiempo Gracias Es cierto, va en el pulgar Te mereces mucha mamisita Ay, muchas, muchas, muchas Me pone nervioso No todo el mundo puede escuchar ASMR ¿Cuánto te ha costado? ¿El qué? Los dedos Un euro en AliExpress Muchísimas gracias, Brian Miguel, Miguel ¿Duelan hacerse los pendientes? No O sea, a menos que se te infecten Y dependiendo qué pendiente duele más que otro Pero estos, los simples, no Acá son las 11 Las 11 de la noche Las 11 de la noche Tocotocita 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 Tocotoc 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 Tocotocita No Cuando te lo hacen No A ver, notas un leve pinchadito y ya está No sé por qué siempre últimamente TikTok Me está dando mucho, mucho, mucho problema A la hora de hacer un directo ¿Hacía tiempo que no haces directo? Sí, llevaba mucho, 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 mucho tiempo A ver, dos semanas sin directo Pero ya estoy de vuelta Aunque me está dando muchos problemas La conexión a internet Así que creo que nos vamos a mudar a Twitch Sí, me va mal Y además estoy escuchando un sonido raro Así que voy a desconectar el directo aquí Lo siento, lo siento, lo siento mucho Pero nos vamos a mudar a Twitch, ¿vale? Vamos hacia Twitch Un besazo Nos vemos Chao, chao, chao Espera, espera, ¿vale? Que espero, es raro, ¿qué pasa? Miguel Oído Se me hace inusual ver hombres haciendo ASMR Es que siempre veo mujeres Sí, es cierto que la comunidad de ASMR Son más mujeres que hombres Pero hay muchos hombres también Haciendo ASMR Me llamo Jesús ODD Igual que aquí No olviden seguirme en todas las redes Porfa, porfa, porfa Relaja mucho Muchas, muchas, muchas gracias ¿Por qué te vas? ¿Por qué no para de salirme aquí arriba? Que tengo problemas de conexión Y es mentira Pero no sé qué te pasa a TikTok hoy Porque sí que tengo internet con toda la barrita llena Y ya me ha desconectado dos veces el micro Y yo en plan ¿Qué está pasando? Así que es, no sé No sé, problemas de teléfono quizá No sé José, 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 José Es TikTok Es TikTok, ¿no? Últimamente te contesté un poco raro Ya no me muestran para ti Y los directos No sé qué les pasa Pero bueno Espero poder subir esto a YouTube No sé qué va a pasar Porque cuando me sale error de conexión No me deja descargar el directo Sepetos de la guía Que se para ¿Ves? Efectivamente Otra vez Pues lo dicho En Twitch no tengo tanto problema Espero Voy a reiniciar el wifi igualmente Por si acaso Nos vemos Nos vemos No olvides seguirme Para que os salga la alerta Cuando haga directo Me llamo Jesús ODD Igual que aquí Tengo un iPhone 11 O sea No creo que sea del teléfono Pero Muchas, muchas, muchas gracias a todos Os amo Chao, 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 chao Que descanséis